La decisión de BMW de construir una planta fotovoltaica para autoconsumo en San Luis Potosí sigue la línea de grandes corporativos que recurren a este tipo de energía para no depender de la Comisión Federal de Electricidad CFE, dijo el director general de la Asociación Nacional de Energía Solar ANES, Víctor Ramírez. Entre las grandes compañías que han optado por este modelo están Grupo México, Grupo Modelo y Cemex, mencionó el dirigente de la ANES que agrupa a poco más de 200 compañías en todo el país. Se fabricarán los BMW con luz solar en México. El Sol de México publicó que la armadora alemana desarrollará el proyecto de energía solar dentro de un complejo de 300 hectáreas en esa entidad que incluye una nueva planta de ensambul de vehículos de lujos para la región de América del Norte, principalmente. El corporativo alemán planea invertir más de 2.200 millones de dólares para la región del TLCAN. Para el proyecto solar se requerirán más de 715 millones de euros o 16.000 millones de pesos y una parte de esta será aportada por BMW SLP. Según la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, la industria fotovoltaica ha crecido de manera exponencial. En 2007 se firmó el primer contrato de conexión a la red de la CFE con la instalación de paneles solares en un techo y ahora ya existen 90.000, entre industrias, comercios y hogares. ¡Gracias!